Neuer, portero, Marcelo, Ramos, Pepe, lateral derecho, Camilo Zúñiga lo pongo, no pongo a Modric, que juegue solo ahí, Arturo Vidal, no saben lo que era esa bestia, increíble, yo entro a los 45 minutos, no me preocupe. Ahí sí va a ser suplente. Ahí viene de suplente al lado, monstruos. Kroos, me gusta mucho cómo juega, Fran Ribery, espectacular, Cristiano, Robben, Karim Benzema, me encanta mucho. ¿Y el que lo haga brillar más a usted? Falcao. Es que sí fue, sí, pero es que... El Tigre fue el mejor 9 del mundo. Falcao, y yo me entiendo muy bien con él, me entiendo porque todavía somos jugadores activos.